¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que te vaya bien allá afuera! Es bonito, ¿no crees? Es bueno tener un lugar que se sienta como un hogar. Para mí lo es. Bueno, ahora pasemos a la seguridad de la torre. Tuvimos un aumento de guardianes escabulléndose de contrabando desde que llegó un tipo llamado el vagabundo. Entonces el centro de mando de la vanguardia inició una revisión para los novatos. Parece que la tecnología de la edad de oro del superconductor activó algunas advertencias. Lo estoy registrando con seguridad. El comandante Zavala quiere conocerte en persona. Te llevaré con él. Zavala lidera a toda la vanguardia, el grupo que apoya a todas las operaciones de los guardianes. Últimamente pasa más tiempo comandando tropas que luchando en el frente. Pero fue quien colocó algunas de las primeras piedras en el muro sobre el que estamos. Zavala cree que cada vida en la ciudad es su responsabilidad. Incluso un guardián tiene problemas para cargar con ese peso. Necesita tu ayuda. Eres un titán. Podrás ayudarlo a cargar con ese peso. Allá arriba en el cielo está el viajero. De allá vengo. De donde viene la luz que sostienes. Ah, eres tú. El que salvó a Shaw. Oh, gracias por eso. Tu espectro te ha buscado durante mucho tiempo. Me alegra que al fin te haya encontrado. Y ahora encontraste la luz. El viajero nos confió este poder para que podamos proteger a los... Que te vaya bien. Zavala no suele hablar tanto. Deberías tomarlo como un cumplido. Marqué su oficina en tu rastreador. Trata de no romper nada y no toques su música. No. ¡Consumiendo! Gracias por ver el video. 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 Ikora Rey es la vanguardia de hechiceros. Ella dirige a los hechiceros de la torre, al igual que Zavala dirige a los titanes. Hace de todo un poco. Bienvenido a casa, guardián. Escuché que tu viaje a la última ciudad estuvo lleno de eventos interesantes. Puede que no lo parezca ahora, pero los males que enfrentaste fueron una bendición. El camino de los guardianes conlleva dificultad y peligro. Los dones del viajero ayudan. Nuestra luz es más fuerte. Tu luz no se ha extinguido. ¿Cómo puede ayudarte la vanguardia? Es para ti. Sí, claro. Te lo mereces. Nuestra luz es más fuerte que nunca. Tu luz no se ha extinguido. Nuestra luz es más fuerte que nunca. No pierdas la compostura, mujer. Siempre es bueno ver a Ikora. La luz no se ha extinguido.